La reciente conquistada Copa del Rey que se ha disputado hace muy poquito en Gran Canaria, un gran competimiento deportivo en el que en Barcelona de este hombre defensa y dio la sorpresa no estaban las quinielas pero en el propio equipo pero hoy está aquí, consiguió ganar en la final a la Real Madrid de la Copa del Rey ya devuelto este trofeo a Barcelona había ganado 5 veces consecutivas en Real Madrid para empezar con los aficionados ese título de Copa del Rey recientemente conquistado mientras tanto, esperan la salida de los jugadores una gran cantidad de chavales y chavalas para hacerse la foto de rigor con sus ídolos y la temporada avanza y seguimos dando de la misma recomendación de verdad, el fútbol es muy grande muy emocionante pero si entras en tiguin.es lo vas a pasar mejor viendo este partido y van a igualar tu primer depósito con un bono de bienvenida de hasta 200 euros la recomendación es muy fácil vive este partido elige y vi en el fútbol es muy fácil ya llegada la fin la autoridad de San Paco es un presidente mundial de el Cantón de la rechive de la anterior el presidente del fútbol club de Barcelona No, pero no es posible la publicidad. Muy poquito peso en el Barça hasta ahora.